Muy buenas tardes chicos, bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Marco Almerco y en esta semana número uno vamos a empezar el estudio del capítulo de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el curso es geometría y geometría más que todo se encarga del estudio de las figuras geométricas, vale la redundancia ahí. En el caso de la geometría las figuras principales son el triángulo, el cuadrilátero, la circunferencia. Todas esas figuras las vamos a estudiar. Ahora vamos a comenzar con el estudio del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta primera clase? Porque el triángulo lo vamos a ver creo que durante seis semanas. ¿Estamos de acuerdo? Así que ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? En esta clase vamos a aprender lo que vienen a ser los teoremas fundamentales y también las propiedades que cumplen en los triángulos. Chicos, todo eso vamos a aprender ahora. Así que comenzamos por aquí. Comenzamos por aquí muchachos. Triángulo. ¿Qué es lo que vamos a tocar hoy día? Esa figura, el triángulo. Vamos a definir qué cosa es el triángulo, muchachos. Es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. ¿No? Repito, es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora chicos, ¿qué significa no colineales? Que no están en la misma línea recta. Eso significa no colineales. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, muchachos, segmentos de recta son los segmentos que unen precisamente esos tres puntos, ¿no? Imagínate que ahí aparece el punto A, el punto B y el punto C, ¿no? Ahí en tu pantalla está apareciendo los tres puntos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que indiquen un punto tiene que ser con letra mayúscula, ¿ya? Entonces tienes el punto A, el punto B y el punto C. Luego, luego muchachos, ¿ya? Luego vamos a unir esos tres puntos usando segmentos, ¿no? Trazo el segmento AB, trazo el segmento BC y por último trazo el segmento AC. Y esa figura que has formado al unir esos tres puntos se conoce como el triángulo de vértices AB y C. Vértices van a ser precisamente esos tres puntos. Los tres segmentos que hemos trazado se les van a llamar lados. Lado AB, lado BC y lado AC. ¿Estamos de acuerdo? Repito, los vértices son esos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y los lados son el lado AB, el lado BC y el lado AC. Primera pregunta, ¿el triángulo cuántos vértices tiene? Todos seguramente me van a responder el que tiene tres vértices y eso es correcto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Paul, ¿no? Ahora, si te pregunto, ¿cuántos lados tiene? Bueno, tiene tres lados. El triángulo siempre va a estar relacionado con el número 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya chicos? Acuérdense de ese, ¿no? Ahora, mira, mira lo que ha aparecido acá, ya mira lo que ha aparecido aquí en la pantalla. Tengo el triángulo que viene a ser solamente, solamente muchachos, lo que está de color verde, ¿no? El triángulo es la, el segmento AB más el segmento BC y más el segmento AC. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Solamente ese es el triángulo. Lo que está sombreado de amarillo, eso es el interior del triángulo. Y lo que está sombreado de celeste, es el exterior del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Interior al triángulo, exterior al triángulo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les hablan de un triángulo, solamente viene a ser lo que está de color verde, ¿no? Si quieres regreso, regreso, mira un ratito, ahí está, mira. Ese es el triángulo. Eso nada más es el triángulo. Lo que está adentro no es triángulo. Lo que está afuera, mucho menos es el triángulo, ¿no? Pero cuando tú graficas el triángulo, ¿no? Divide al plano en tres partes. Lo divide en el interior, lo divide en el mismo triángulo y lo divide en el exterior del triángulo. ¿Chicos? ¿Ya? Muy bien. Notación, ¿no? Notación. ¿Estamos de acuerdo? Notación quiere decir el nombre que tú le das a un triángulo, ¿no? ¿Cómo le das el nombre, no? Es como cuando tú te preguntan tu nombre y tú vas a decir, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, si yo veo esta figura, ¿cómo debo escribir el nombre de esta figura? A eso se refiere con la anotación. Lo único que vas a hacer es dibujar un pequeño triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Vas a dibujar un pequeño triángulo y luego vas a colocar los tres vértices. O sea, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Siempre con mayúsculas, no te olvides, ¿ah? Siempre con mayúsculas. Bueno, ahí me están haciendo una pregunta, miren, ¿no? Lo había dicho en el inicio, pero igual lo voy a decir otra vez, ¿no? ¿Colineal? Colineal significa que están en la misma línea recta. Eso es colineal, ¿no? Misma línea recta. Entonces, si colineal significa que están en la misma línea recta, ¿qué significará no colineal? Hagan un ratito. Pues no colineal significa que no van a estar en la misma línea recta, nada más, ¿no? Mira, por ejemplo, lo voy a hacer aquí con plumón abajito. Esta es una recta, ¿no? Ahí abajo hay una recta. ¿Está bien? Entonces, si tú ubicas el punto A, ubicas el punto B y ubicas el punto C, esos tres puntos son colineales. ¿Por qué? Porque están en la misma recta o en la misma línea. Entonces, no colineales significa que no van a estar en la misma línea. Por ejemplo, estos tres, ¿no? A eso se refiere a quien me preguntó, creo que fue Gracie o... Sí, Gracie fue, ¿no? ¿Está bien, Gracie? ¿Entendiste? Muy bien, ahí la respuesta de Alejandra. Muy bien. ¿Ya? ¿O qué diréis? Muy bien, ¿ya? Ahí también Jennifer y Alejandra también habían ya correspondido a algo, ¿no? Ya está, chicos. Este es el triángulo entonces, ¿ya? Ahora, profesor, una pregunta. Cuando yo pongo la anotación, siempre tengo que poner en el orden del abecedario, o sea, ¿sí siempre triángulo ABC? No necesariamente, ¿ah? Si tú quieres, puedes ponerle también triángulo BAC, puedes ponerle triángulo CAD, puedes ponerle triángulo ACD. Todos estos son correctos. Todos son correctos. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes ponerle en el orden que quieras, ¿ya? Normalmente se pone ABC, pero también esos que estoy poniendo al costado también son válidos, muchachos, ¿ya? Y no te olvides, ¿sí? Siempre con mayúscula porque son los vértices. No vaya a ser alguien que ponga así, ¿no? Con minúscula. Eso no, muchachos, ¿ya? Eso no. Siempre con mayúscula, ¿ya? Muy bien. Miren, chicos. Después de cada clase, yo les voy a compartir la teoría en PDF a sus equipos. Pero yo a veces en los otros salones que ya les estoy editando ya más tiempo, por cada imagen siempre toman una captura, ¿no? Porque no quieren hacerlo así. Así que lo mismo les voy a decir a ustedes. Si quieren tomar captura al final de cada una de las diapositivas, yo les voy a indicar cuando ya termino. Me toman la captura en un segundo para poder pasar a la siguiente diapositive. Y, por ejemplo, ahorita ya acabé la primera diapositiva. Si alguien quiere tomar captura a esto, tómelo ahorita y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Claro, algunos, muy bien, Cecibel, cosa que recomiendo también, ¿no? Algunos lo transcriben, ¿no? Y eso es bueno porque la geometría es dibujar. La geometría no solamente es mirar, tienes que dibujar. Y transcribir lo que estás viendo en la pantalla también es válido, ¿ya? Igual yo les voy a pasar el PDF luego, ¿ya? Ya está, chicos. Paso a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿será lo mismo triángulo y región triangular? La respuesta es no. No es lo mismo, muchachos, ¿no? La región triangular es la reunión de un triángulo con el conjunto de todos sus puntos interiores. Por ejemplo, según lo que te expliqué en la primera parte, el triángulo solamente viene a ser la reunión de esos tres segmentos. O sea, lo que está de verde. Nada más. Lo que está adentro no es triángulo. Lo que está afuera tampoco es triángulo. Pero, si yo uno ese triángulo con todo su interior, le va a salir esto, ¿sí? ¿No? Si yo uno todo el triángulo con su interior, o todos los puntos interiores, si lo quieres llamar así también, a esa figura se le llama región triangular. No es lo mismo. Es como que yo te diga así, ¿no? Mira, al costadito lo voy a dibujar, después lo voy a borrar. Mira, este es un triángulo, ¿no? Adentro no hay nada. Adentro es como decir vacío. Y lo que está bajito es la región triangular. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo voy a hacer más grande, mira. Si yo les pregunto, por ejemplo, en el triángulo ABC, el punto P, ¿no? El punto P. ¿Pertenece al triángulo o no pertenece al triángulo? ¿Quién me dice? A ver, ¿pertenece o no pertenece al triángulo? El punto P. Muy bien, Brisa. Muy bien, Marco. Muy bien, Jimmy. ¿No? Muy bien. Ahí hay otros que se me han escapado también. No pertenece, ¿no? Porque el triángulo, como te estoy explicando, solamente vendría a ser la reunión de los tres segmentos, ¿no? Ahora, si yo coloco el punto Q por acá, escúchame, escúchame. Si yo coloco el punto Q aquí, pregunta, ¿el punto Q pertenece al triángulo o no pertenece al triángulo? El punto Q sí pertenece. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Milagros. ¿No? Muy bien a todos los que están respondiendo. ¿Verdad? Ahora, chicos, pero ahora mira, mira, escucha bien la pregunta ahora, ¿ah? Mira, ahora voy a poner la región triangular. Todo esto es la región triangular. ¿No? Pregunta, ¿el punto P pertenece a la región triangular o no pertenece a la región triangular el punto P? Sí pertenece. Muy bien, sí pertenece. Sí pertenece. No sé quién dijo no por ahí. El punto P sí pertenece a la región triangular. ¿Ya? Tengan cuidado. P no pertenece al triángulo, pero sí pertenece a la región triangular. Igual el punto Q. El punto Q pertenece al triángulo y también pertenece a la región triangular. ¿Por qué razón? Porque lee lo que está arriba. La región triangular es la reunión del triángulo con el conjunto de todos sus puntos interiores. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Es cuestión de practicar, no más, esa parte, ¿no? Solito ahí te vas a dar cuenta también. Entonces, no es lo mismo triángulo que región triangular. ¿Ya? Ahora, veamos por aquí. Noten la figura, ¿ya? Noten la figura, muchachos. Que cada lado del triángulo tiene una longitud y que está expresada con una letra minúscula. ¿No? Está expresada, repito, con una letra minúscula. AB, por ejemplo, su longitud o medida es C minúscula. BC, su longitud o medida es A minúscula. Y abajo A, C, longitud es B minúscula. Entonces, A, B y C con minúscula son esas longitudes. Entonces, muchachos, la palabra perímetro, seguramente no es la primera vez que lo escuchan. ¿Ya? La palabra perímetro, tú lo vas a representar como dos veces P. ¿Ya? Así lo vas a representar, dos veces P. Y el perímetro, muchachos, viene a ser el contorno de la figura. O sea, la suma de las longitudes de esos lados. Por lo tanto, 2P, que es el perímetro, sería igual a A más B más C. Ese es el perímetro, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Mira abajito, ¿no? Un ejemplo. Imagínate que este triángulo, ¿no? No sé si ve él. No, la región triangular no tiene notación, solamente el triángulo. Ya, miren el ejemplo de abajo. Si los lados de este triángulo son 5, 6 y 7, el perímetro, tú lo puedes poner así, 2P, o también si escribes la palabra, ¿no? Perímetro. Ya, perímetro. ¿A qué sería igual, no? A 5 más 6 más 7, ¿no? O sea, 18. ¿No? El perímetro es 18. Ahora, escúchenme bien. ¿Por qué a veces, y yo muchas veces lo voy a poner así en los problemas, ¿por qué a veces es bueno escribir la palabra perímetro, no? No, 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 no. Y justo Luis, justo lo que ha escrito Luis, me está ayudando a explicarte mejor por qué a veces no utilizo la primera parte, ¿no? Porque muchas veces cuando el alumno calcula el perímetro, ¿no? Comete el error de sacar mitad, ¿no? Dice, ah, ya, saco mitad. Y te sale 9. Y responde 9. Y ahí estás cometiendo un error, muchachos. Porque el símbolo del perímetro es 2P. Ya no tienes que sacar mitad. O sea, no debes sacar mitad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, para evitar esa confusión, ¿ya? Para evitar esa confusión, yo muchas veces no voy a poner 2P igual a 18, ¿no? Sino que voy a poner simplemente, o voy a escribir la palabra perímetro. Ahora, profe, ¿y qué cosa vendría a ser P? Si tú le sacas mitad, P solito, ya sería el semiperímetro. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya se llama semiperímetro. Entonces, tengan cuidado. Si van a usar esta anotación, 2 veces P, y te piden el perímetro, no vayas a sacar mitad, ¿no? Porque el perímetro ya es 18. Si tú le sacas mitad, eso ya sería el semiperímetro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tengan mucho cuidado ahí, por favor, porque suele pasar, y justo ahí algunos han respondido 9, ¿no? Ahí pueden ver el chat. Algunos han respondido 9. ¿Por qué? Porque sacaron mitad. Pero yo sé que tú no lo vas a hacer otra vez, ¿no? Yo sé que hoy te equivocaste, pero ya aprendiste y no te vas a volver a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda, consulta hasta ahí, muchachos? ¿No? Muy bien, Luis. No, ya nunca, ¿no? Lo mismo le deben decir a sus ex, muchachos. Nunca más, ¿no? Así cuando tu ex te busca y le dices, nunca más contigo, ya, igualito. Al perímetro, nunca más le vas a sacar mitad. ¿Estamos de acuerdo? Nunca más sacarle mitad al perímetro. ¿Ya? Jamás, dicen. Ya, tampoco es la hora del despecho, ¿ah? Tampoco es la hora del despecho, muchachos. Simplemente estoy dándote una analogía nada más, ¿no? A ver, muy bien, Joel. Ahí hay una pregunta de Joel, ¿no? Este, profesor, ¿qué cosa es un segmento? Ahorita te explico, Joel, ¿ya? Ahorita te explico, ¿ya? Muy bien, Álvaro. No, no hagan eso tampoco. No hagan eso tampoco, muchachos, ¿no? Si van a estar con alguien es para que sean fieles. Nada de infidelidad. Exacto. Ya, a ver, Joel, mira, escúchame. Mira aquí, Joel, por favor. Y todos los que de repente querían hacer esa pregunta y no se atrevieron a hacerla, ¿ya? Miren, chicos. Si yo tengo el punto A y tengo el punto B, el segmento es la línea recta que une esos dos puntos, Joel. Ese es un segmento. ¿No? Cuando tú tienes un triángulo, cuando tú tienes un triángulo, Joel, tienes tres segmentos. El segmento AB, que es este de aquí. El segmento BC, que es este de aquí. Y el segmento AC, que es este de aquí. ¿Ya? Pero, ojo, tiene que ser así, una línea recta. No vaya a ser que tengas un punto A por acá y un punto B por acá y se te ocurre unirlos así, ¿no? Eso ya no es un segmento. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya no es un segmento. Segmento es en línea recta. ¿Qué dices ahí, Paul? Segmento igual al lado. En el caso del triángulo, sí, Paul. Todo lado es un segmento. ¿Ya? Escúchame bien este, esto, Paul. Todo lado es un segmento. Pero no todo segmento es un lado. ¿Ya? Lo voy a repetir otra vez. Mira, todo lado de un triángulo siempre es un segmento. Pero no todos los segmentos son lados de un triángulo. ¿Ya? Pero sí, todo lado siempre es un segmento. Ahora, Celia, ¿qué me dices? Profesor, ¿en el triángulo anterior A y B son colineales? Sí. A y B, mira. Mira ahí la figura nada más, ¿no? Mira la figura que está de verde. Ya, mira la figura que está de verde. A y B son colineales. B y C también son colineales. A y C también son colineales. Pero la teoría dice que para formar el triángulo los tres puntos, los tres puntos no deben ser colineales. ¿Ya? No deben ser colineales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dos de ellos sí, pero los tres a la vez no. A eso se refiere. ¿Ya? A ver, otra pregunta. A ver, mira. José María. También lo dije hace un ratito, pero lo voy a repetir, ¿ya? A ver, José María Martínez Velázquez. Mira. La anotación es como tu nombre. Por eso lo he leído completo, ¿no? José María Martínez Velázquez. Ese es tu nombre completo. ¿No? Tu nombre y tu apellido es completo. Ese es como tu anotación. Pero si tú, por ejemplo, pones ahí en tu imagen, pones tu foto, ese eres tú, si no, esa es tu imagen, ¿no? No, por ejemplo, ahí yo puedo ver en mi pantalla, a ver, ¿quién ha puesto su imagen? Algunos han puesto figuritas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo veo la imagen de Jimmy Alessandro Calderón, ¿no? Que está sentado ahí en un parque, ¿no? Acá en su foto. Esa es su imagen. Él es Jimmy, si no. Pero su nombre es Jimmy Alessandro Calderón Roca. Esa es como su anotación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José María, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, este, la anotación viene a ser como el nombre que en geometría se le da a una figura. ¿Estamos de acuerdo, este, José María? ¿Me dejé entender? ¿Me entendiste ahora, José María? Sí, ya está, chévere, muy bien. Seguimos, muchachos, ya, seguimos. Si alguien va a tomar captura de pantalla ahí, aprovecha ahorita, por favor, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a pasar a la siguiente diapositiva por aquí, chicos. Ahora vamos a hablar de los ángulos en un triángulo. ¿Ya? Repito, vamos a hablar de los ángulos en un triángulo. Mire, chicos, nuevamente, eso ya hemos hablado, ese es el triángulo, ¿no? Ese es el triángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tú vas a encontrar en un triángulo que en cada vértice hay dos tipos de ángulo. Hay un ángulo que le llaman el interior y hay un ángulo que le llaman el exterior. El interior es el que tú estás viendo ahí directo, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner en el ángulo A, su medida le voy a llamar alfa. En el vértice B, a su medida le voy a llamar beta. Y en el vértice C, a su medida le voy a llamar teta. ¿No? Normalmente se utilizan esas letras del alfabeto griego para indicar el nombre del ángulo, ¿no? El valor del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres ángulos que yo he colocado como alfa, beta y teta, representan los ángulos internos o interiores. ¿Ya? Internos o interiores. ¿Está bien? Ahora, cuando tú quieres graficar un ángulo externo, vas a hacer esto, mira. ¿Ya? Vas a prolongar un lado. ¿No? Ahí aparecieron todos, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajito, mira. Este es el triángulo ABC. Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Para yo poder graficar un ángulo externo, debo prolongar un lado. Por ejemplo, voy a prolongar el lado AC. Prolongo AC así. Prolongar significa que lo vas a extender en la misma línea recta. ¿No? Y esa prolongación con el lado BC forman este ángulo. ¿No? Forman este ángulo alto. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ángulo externo. Puede ser alfa o puedes ponerle una E. ¿Ai quién le he puesto? Z le he puesto, ¿no? Vamos a ponerle igual a lo que está en la pantalla, ¿ya? Aquí le vamos a poner Z. ¿No? Ángulo Z. Pero yo prolongué AC. ¿No? Yo prolongué AC. Pero de repente tú no quieres prolongar AC. De repente lo que tú quieres es prolongar BC hacia abajo, ¿no? Así, mira. Siempre en línea recta. Estoy prolongando BC. Y ahora, chicos, este sería el ángulo externo. Pero a ver, chicos, ustedes en el colegio han aprendido cuando se llaman ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Si ese ángulo en el vértice es Z, el opuesto por el vértice también es Z. ¿Cuál de los dos es el ángulo externo? Bueno, pues los dos. Los dos son los externos. Y lo que yo he hecho en el vértice C, también lo puedo hacer en el vértice A y también lo puedo hacer en el vértice B. Bien, un ejemplo más, ¿ya? Mira, lo voy a hacer en el vértice A. Ahora yo voy a prolongar CA. CA sería hacia la izquierda ahí. En línea recta, este es el ángulo externo, que ahí le están llamando X. Pero de repente tú no quieres prolongar CA, tú quieres prolongar BA. Prolongarse entonces hacia abajo, ¿no? Y este es el ángulo X también, ¿no? X. ¿Estamos de acuerdo? Son opuestos por el vértice. Son iguales, pero representan los ángulos externos del triángulo. Ahí en la figura de la izquierda, tú estás viendo en los tres vértices cómo vas a poder dibujar cada ángulo externo, ¿ya? Entonces voy a borrar eso que he hecho con el lapicero rojo. Por aquí. ¿No? Eso ya está aquí en la parte de verde. No te olvides que la clase está siendo grabada y tú la vas a poder repasar en cualquier momento y en cualquier lugar, muchachos. ¿Ya? Muy bien, Ariana, muy bien. Mira. Dibujas una X, Ariana. Dibujas una X. ¿No? Este puntito donde se intersecta, eso viene a ser el vértice. ¿No? El vértice. Así como en el triángulo, el ángulo también tiene vértice. Y si este angulito le llamas alfa, su opuesto es este de acá. El que está detrás, opuesto a él. Y son siempre iguales. A esto se le llama ángulos opuestos por el vértice. Pero siempre tiene que ser una X perfecta, ¿sí? ¿No? Así. ¿No? Por ejemplo, si este es beta, su opuesto también es beta. Pero no vayas a hacer esto, ¿no? No vayas a poner así, mira, así. ¿No? Así no vayas a poner ahí. No vas a decir, el profe me dijo que estos dos son iguales. No. Ahí no. Ahí no. porque tiene que ser una X perfecta. Porque tiene que ser una X perfecta. Esos ángulos no se utilizan. ¿Ya? No se utilizan en los ejercicios. No los vas a utilizar. ¿Ya? A ver, mientras voy leyendo las preguntas que me han hecho, voy a ver este por aquí. ¿Alguna otra pregunta que estén haciendo algunos de ustedes, muchachos? ¿Ya? A ver, ¿quién más preguntó por aquí? Opuestos son, ok. Profesor, ¿los ángulos internos también pueden ser colineales o no colineales? No, son no colineales porque están en diferentes vértices, José María. ¿Ya? En diferentes vértices. ¿Está bien? Ya creo que ahí ya nadie más ha preguntado. No, no. Ya. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva, muchachos. Por aquí. Vamos a ver los teoremas fundamentales que hay en un triángulo, chicos. ¿Ya? Teoremas fundamentales que hay en un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me parece que hay... Ya. Un ratito, muchachos. Vayan viendo esto un ratito. No tomaste captura. Ya, voy a retroceder, ¿ya? Ahí está este José María. Tómale captura. O de repente alguien puede compartir lo que haya tomado cuando eso suceda en el futuro, ¿ya? ¿Ya? Puede compartir ahí en el chat también sus capturas. No hay problema, muchachos. Y ahora sí, regreso a este José María, ¿dónde está? ¿Ya? Ya. Anda analizando esa figura y dime, ¿qué recuerdas de eso? ¿Alguien sabe qué cosa voy a poner en este primer teorema? Ahí está escrito, lo puedes leer. ¿Sí? Y hasta ahora sí, muchachos. Vamos a continuar, ¿ya? Lo que pasa es que hay alumnos que están en sala de espera. Ya, muy bien, Ángel. Muy bien, Arianna. ¿No? Muy bien, Paul. Muy bien, Chris. ¿No? Muy bien a todos los que están respondiendo ahí, muchachos. Muy bien, ¿no? Un ratito que está entrando una alumna. Ya, muy bien. A ver, ¿quién ha entrado? Buenas tardes, Geraldine. ¿Ya? ¿Cómo estás? Estamos hablando, Geraldine, del tema de triángulos, ¿ya? Es bienvenida a la clase. ¿Está bien? Este, ya estamos viendo lo que son las propiedades y teoremas fundamentales del triángulo, ¿ya? Igual, cualquier duda que tengas, ahí en el chat me escribes, este, cualquier pregunta que tengas, ¿ya? Ya, muy bien. Seguimos por acá, muchachos. Como todos, ahí la mayoría ha estado comentando, ¿ya? Está bien lo que están diciendo. Cuando tú tienes un triángulo, muchachos, yo ya les expliqué qué son los ángulos internos y qué cosas son los ángulos externos, ¿no? En este caso, los ángulos internos que ves en la pantalla son alfa, beta y teta, ¿no? Y la suma de esos tres ángulos, alfa más beta más teta, es siempre igual a 180, ¿está bien? Siempre, repito, es igual a 180, ¿estamos de acuerdo? A ver, chicos, una pregunta, a ver, si usted, yo estoy seguro que sí, pero voy a preguntar por si acaso, ¿no? Ustedes en el colegio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿por qué ya no tiene su círculo arriba? Ah, bueno, eso es, este, eso es depende, pero igual, como estamos hablando en grados exagesimales, este, se entiende que es en grados exagesimales, ¿no? O sea, puedes ponerle el gradito ahí, ¿no? Eso va a depender de la notación que pongan, ¿no? En trigonometría sí les ponen, a veces les ponen, a veces, en geometría, mejor dicho, a veces le ponemos, a veces no. Pero en trigo sí, porque, pues, eso te ayuda a diferenciar si es exagesimal, centesimal o radial, ¿ya? Pero normal, ¿ah? Puede estar ponerle ahí su gradito, gradito se llama, grado se llama, ¿verdad? O si no, que venga sin el gradito. Lo que yo les decía es, era esto, chicos, ¿no? Ustedes en el colegio, los que están en el colegio y los que ya terminaron también se deben acordar, les enseñaron ángulos entre paralelas, ¿no? Cuando esta recta es paralela con ella y tú trazas una secante, esto se llama ángulos alternos, ¿no? Ángulos alternos. Y acá lo que cumple, muchachos, es que si este angulito es alfa, acá también es alfa. Son iguales, ¿no? Siempre que las rectas sean paralelas. Pero como forma práctica, como forma práctica, muy bien Alejandra, como forma práctica se le conoce como la propiedad de la zeta, ¿no? Algunos le dicen el zorro también, ¿no? Propiedad de la zeta o el zorro. Si son paralelas, ojo, solamente si son paralelas, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si alguno de ustedes quiere saber por qué la suma de esos tres ángulos es igual a 180, pues precisamente se demuestra con la propiedad de la zeta. Lo único que vas a hacer es por el vértice de arriba, ¿no? Mira el vértice de arriba, vas a trazar una paralela al lado opuesto. Así, mira, ¿no? Lo voy a hacer a pulso nomás, más o menos. Uy, caramba, salió mal. Más o menos sería así, ¿no? Por el vértice trazas una paralela. Y aquí hay una zeta, mira, ¿no? La vamos a hacer con resaltador, ya, mira. Acá hay una zeta. ¿La viste? Creo que sí la viste, Cielo, ¿no? Entonces, si abajo es alfa, ese alfa pasa acá arriba. Alfa. ¿Verdad? Ya, pero hay otra zeta ahí que está volteada. ¿Ya? Me refiero a esta zeta, mira. Acá hay otra zeta que está volteada. ¿No? ¿La ves? Allá hay otra zeta. Está volteada así, pero igual es una zeta. Y este ángulo teta que está abajo, lo pasas arriba. Son iguales porque estoy trazando paralela. Y cuando tú tienes una línea recta, muchachos, estos tres ángulos siempre suman 180, porque es una recta. Y ahí está demostrado de que alfa más beta más teta es 180. Así se demuestra, ¿no? Con la zeta. ¿Está bien? Y ojo, acuérdense de la zeta porque no es la única vez que lo vamos a usar, ¿ah? ¿No? No, que... Así se dice. A ver. Queide. Así se dice. Está bien pronunciado. Queide. Pues queidi. Y tu pregunta es, ¿el triángulo de la imagen es equilátero? No necesariamente. No necesariamente es equilátero. Queide. Ah, ya. Muy bien. Muy bien, queide. Sí lo dije, pero está en duda, ¿no? Queide o queide, dije, ¿no? Ya. Pero es queide, ¿no? Ya está. Muy bien. Muy bien, queide. Entonces, tu respuesta sería que no necesariamente es equilátero. ¿Ya? Hoy no vamos a hablar de eso todavía, ¿ya? Así que concéntrense en lo que estamos viendo. La otra semana vamos a ver recién lo que es la clasificación, ¿ya? Hoy vamos a hablar solamente de los teoremas fundamentales. Tómenle captura a eso, muchachos. ¿Ya? Tómenle captura de pantalla a eso, por favor. Y les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo de un examen de admisión que vino en la Universidad Católica. ¿Ya? Esa pregunta que les voy a mostrar vino en el examen de Católica, en el examen de primera opción. O sea, para los chicos que van a, los que están en quinto año, ¿no? Ahora, profe, pero ¿puede venir en San Marcos? Sí, puede venir en San Marcos también, muchachos. Muchas veces, ¿no? Muchas veces las preguntas que vienen en una universidad las ponen también en otras universidades. Y ahí te lanzo la pregunta, mira. Ahí va, miren, muchachos. Vamos a ver. Los ángulos interiores de un triángulo miden 6x más 5, 11x menos 20 y 5x más 15. Calcular la medida del mayor ángulo del triángulo. Calcular, repito, la medida del mayor ángulo del triángulo. A ver, ¿quién me responde en menos de un minuto? Un minuto máximo. Claro, Luis, está bien. Está bien tu respuesta. Muy bien, Alejandra, muy bien. Me encanta, Alejandra. Muy bien, Alejandra, Camila. Muy bien, hija. No pasó ni 10 segundos. Muy bien. Está bien tu respuesta, Alejandra. Qué bueno. Ya, pero a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, muchachos? No viene la respuesta de Alejandra, sino ustedes mismos háganlo también. Muy bien. Y si calculas x, te vas a demorar más. ¿No? Muy bien ahí, Jesús. Muy bien ahí, Sofía. ¿Ya? Muy bien, Dayana. Ya, miren, muchachos. Vamos a hacer esto, mira. Dibujo un triángulo. Le llamo ABC. Muy bien, Joel. Y voy a colocarle los ángulos, ¿no? Un ángulo es 6x más 5. El otro ángulo es 5x más 15. Que el tercer ángulo es 11x menos 20. ¿No? Ajá. Muy bien, Jesús. Esa es la forma. Muy bien. Y ahora, miren, chicos. A simple vista, te das cuenta que el mayor es el de arriba, ¿no? Porque te están dando o te están preguntando el mayor ángulo. Profe, ¿por qué no puede ser el mayor los de abajo? Porque abajo es 6x. El otro es 5x más 15. En cambio, el de arriba es 11x. Es mucho más grande, Siu. Es mucho más grande. Entonces, el ángulo B, a simple vista, es el mayor. Entonces, me están pidiendo que calcule 11x menos 20. ¿No? Y como dice ahí Jesús, esa es la forma, ¿no? No es necesario que calcule ese x. Lo que yo voy a hacer es calcular 11 veces x. ¿Cómo así? Aplicando el primer teorema. Según el primer teorema, dice que los tres ángulos de un triángulo suman 180. Voy a sumarlos, mira. 11x menos 20, más 6x, más 5, más 5x, más 15, es 180. Más 15, más 5, menos 20, se cancela. Y solo te queda 11x, más 6x, más 5x. Eso es 22x, igual a 180. Como te dije, yo no estoy buscando x. Yo estoy buscando 11x. Entonces, solamente sácale mitad. Si tú le sacas mitad, te queda que 11x es igual a 90. Ahora, como quiero todo el ángulo B a 11x, ¿no? Mira a la izquierda, el ángulo B a 11x, le resto 20. Y te va a quedar así, mira. El ángulo ABC. Esto que estás leyendo acá sería así, mira. En el triángulo ABC, dos puntos. La medida del ángulo ABC es igual a 11x menos 20. Pero 11x es 90, muchachos. Lo estoy reemplazando. Entonces, 90 menos 20, la medida del ángulo ABC, que es el mayor, es igual a 70. Siempre que nombras un ángulo, en la letra del medio tiene que ir el vértice donde está ubicado ese ángulo. Entonces, la respuesta aquí sería 70. Ahí también, Jesús lo había dicho. Muy bien, Jesús. Esa es la forma. Si tú calculas x, mira, te va a salir decimal. Y luego seguramente vas a querer reemplazar en los tres para darte cuenta cuál es el mayor. Y eso es ahí donde vas a perder el tiempo. Ahí es donde se pierde el tiempo. Lo voy a repetir, ya miren, lo voy a repetir. Miren, chicos. Esos son los tres ángulos. Esos son los tres ángulos que es dato del problema. Por teorema sabemos que los tres ángulos suman 180. Entonces, estoy colocando esos tres valores y los estoy sumando y los estoy igualando a 180. Al sumar, mira los números, 15 más 5 menos 20 se cancela. Solamente te queda 11x más 6x más 5x. 11x más 6x más 5x. O sea, 22x igual a 180. Ahora, no vayas a dividir todo para despejar x. Porque como te están pidiendo el mayor ángulo, a simple vista te das cuenta que el mayor ángulo es 11x menos 20. Porque los de abajo son 6x más 5, 5x más 15. En cambio, 11x es mucho más grande. Es decir, a pesar de que le estás quitando 20, 11x es mucho mayor. Entonces, me están pidiendo 11x menos 20. Lo que yo voy a hacer simplemente es calcular 11x. Y ahí lo puedo calcular, mira. 22x igual a 180. Saco mitad y me queda 11x igual a 90. 11x igual a 90 sacando mitad. Y yo ya sé que 11x es 90. Pero yo le quiero restar 20 todavía. Porque lo que yo estoy buscando es todo el ángulo ABC. 11x menos 20. Reemplazo. 11x es 90. Menos 20. Te sale 70. Y por eso esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Tómenle captura ahí, muchachos. Si desean. Al toque, por favor. Tómenle captura ahí, muchachos. ¿Ya? Y vamos a continuar con el segundo teorema. ¿Ya? La suma de las medidas de los ángulos externos, uno por cada vértice es 360, ¿no? Ya hemos, ya te he explicado cómo se calcula el ángulo externo o cómo se dibuja, mejor dicho, el ángulo externo. En un vértice el ángulo externo es X. En el vértice de arriba el externo es Y. Y en el vértice de abajo el externo es Z. Si tú sumas esos tres ángulos externos, la suma de esos tres externos te va a dar 360, ¿ya? 360, ¿eh, chicos? Bueno, para demostrar eso ya es más sencillo, ¿no? Puedes hacerlo con los internos nada más, ¿no? El X con su interno suman 180. Entonces el interno sería 180 menos X. Igual, donde está el ángulo Z, con el interno suman 180 porque es una línea. Entonces ahí sería 180 menos Z. Igual arriba, arriba tienes Y, aquí sería 180 menos Y, ¿verdad? Y los tres externos, los tres internos, perdón, suman 180. Ese es el teorema 1, ¿sí, no? Entonces tú vas a decir, ¿no? 180 menos X más 180 menos Y más 180 menos Z. La suma de esos internos es 180. Un 180 se cancela. Menos X, menos Y y menos Z pasan a sumar al segundo miembro. Y en el primer miembro te queda 180 más 180 que sería 360 y ahí está demostrado el teorema. ¿Ya? Súper sencillo, ¿verdad? Más que geometría es álgebra la demostración, ¿no? Ahora te voy a enseñar un ejemplo que vino en San Marcos alguna vez que justo tiene que ver con este teorema. ¿Ya? Igual que el ejemplo anterior, mira, un minuto máximo, ¿ah? Tómale captura ahí, muchachos, antes que se olviden. Los que desean tomen captura eso. Y ahora sí voy a pasar al siguiente ejemplo. Miren, chicos. Examen de admisión de San Marcos, ¿no? ¿Por qué, Giro? Porque, a ver, vamos a regresar, ¿ya? ¿Por qué? A ver, Giro, escúchame. Cuando tú tienes una recta y tienes dos ángulos así, ¿cuánto suman alfa y beta? ¿Cuánto es alfa más beta ahí en la figura de Giro? Si es una recta, suman 180, ¿verdad, Giro? Ajá, muy bien, ¿no? Bueno, respondió Paul, pero, este, Giro, ¿estás de acuerdo en eso? Porque creo que tú tenías esa duda. Cuando es una recta, los dos suman 180, ¿no? Ya está. Ahora, despeja alfa. ¿A qué será igual alfa? Alfa será 180 menos beta. Y si yo te digo, despeja beta, si tú despejas beta, será beta igual a 180 menos alfa. Es lo que he aplicado ahí, ¿no? Por ejemplo, mira dónde está el X, ¿no? Donde está el ángulo X, los dos suman 180. X es el externo del triángulo. Entonces, el interno, para no poner otra letra, ¿no? Para no poner otra variable, mejor lo pongo en función a X. ¿Cómo lo voy a poner? 180 menos X. Por lo que te expliqué abajito. ¿Está bien ahora sí, Giro? ¿Sí? ¿Ya? ¿Me confirma si quedó claro, Giro? Sí. Sí. Justo vamos a llegar ahorita a eso, Nils. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero sí está bien lo que tú has puesto, Nils. ¿Ya? Eso sí está bien. Justo ahora vamos a llegar a eso. Pero, antes de eso, vamos a ver un ejemplo de San Marcos. Aquí, mira. La medida de los ángulos exteriores de un triángulo se encuentran en progresión aritmética. Calcular la medida de un ángulo interior de dicho triángulo. ¿No? A ver, muchachos. ¿No? Vamos a hacerlo rápido porque el tiempo nos va a ganar. Ya, mire. Ese es el triángulo. ¿No? Ahora, ¿qué significa que los ángulos exteriores se encuentran en progresión aritmética? ¿No? Significa que si un ángulo, por ejemplo, yo le llamo en el vértice... Vamos a ponerle vértice, ¿ya? En el vértice B. Le llamo ese ángulo externo teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Alejandra. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Si en el vértice B le llamo teta, el ángulo que sigue sería teta más una razón. Profe, ¿no se pone teta más uno? No. Porque solamente te dicen que están en progresión aritmética. No te están diciendo cuánto es la razón. ¿No? O sea, no necesariamente la razón es uno. ¿Ya, chicos? Por eso se pone una letra R. Y ahora yo te pregunto, ¿quién fue, o quién es, mejor dicho, el anterior a teta? Si la razón es R y están en progresión aritmética, el anterior a teta sería teta menos R. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Y estos tres ángulos representan los externos que están en progresión aritmética. Ahora, ¿por qué los pongo de esa forma, muchachos? ¿Por qué los pongo de esa forma? Porque al sumar los tres externos, el R se va a cancelar. El R se va a cancelar. Mira, primer ángulo es teta menos R. El otro ángulo es teta y el otro ángulo es teta más R. Y la suma de ellos es 360 porque son los externos. Los externos suman 360. Mira el R. ¿Qué pasa con el R? R con R reventó. Te queda tres teta igual a 360. Sacas tercia y teta es 120. Ya, pero miren, chicos, a ti no te están pidiendo el ángulo externo. Te están pidiendo el ángulo interno. Como teta es 120, muchachos, ¿no? Mira la figura. Teta es 120 en la figura, mira. Entonces, en el vértice B el interno, le voy a llamar X. Y justo lo que está explicando hace un momento a Giro, ¿no? El interno con el externo en un mismo vértice, como están en una misma línea recta, suman 180. ¿No? Entonces yo diría que teta más X es 180. Pero teta es 120. Lo reemplazo. 120 más X igual a 180. Por lo tanto, el valor de X es 80. ¿No? Esa sería la respuesta, muchachos, ¿no? TX igual a 60. Despejando ahí X te sale 60. Eso viene en el examen de admisión. ¿Verdad? Profe, ¿y puedo encontrar el valor del ángulo interno en A o en C? ¿No? No, no se puede. Porque no conoces cuánto es R. Pero ahí te están pidiendo que calcules un ángulo interno. X es un ángulo interno. Por eso que esa es ya la respuesta. Esa ya es la respuesta. Ahora, si tú quieres calcular el ángulo en A y el ángulo en C, te tienen que dar más condiciones, ¿no? A ver, Luis. Luis, creo, ¿no? A ver, no leí bien. Sí, Luis. El R, Luis. El R es una razón. Es una constante. En algunos libros, de repente, en vez de R, tú le vas a poner un K. O sea, le vas a poner teta más K y el otro le vas a poner teta menos K. ¿Por qué? Porque están en progresión aritmética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dos, cinco, ocho, once, etcétera, están en progresión aritmética. ¿Cuánto es la razón? Más tres, ¿no? Más tres, más tres. Este más tres es el R. El R es la primera letra de la palabra razón. La razón es tres, pero en el problema yo no sé cuándo es la razón. Por eso que lo represento por una R. ¿Está bien, Luis? A eso me refería con la razón, el R. Ya está. A ver, Jennifer. Profe, me perdí cuando puso los valores en el triángulo. ¿Podría explicarlo en adelante? ¿Por qué la parte del teorema en adelante me perdí? Porque la parte del teorema en adelante sí entendí. Ya. Justo lo estaba explicando a Luis, ¿no es cierto? Tú tienes los tres externos. Dice que están en progresión aritmética. Entonces, yo a uno le puse teta. Y como están en progresión aritmética, el que viene tiene que ser el ángulo anterior más la razón. La razón puede ser un número cualquiera. Puede ser uno, puede ser tres, puede ser cinco, puede ser diez. Pero como no se conoce, le pongo un R. Ahora, tú tienes dos opciones. El que sigue sería teta más R más R. O sea, teta más 2R. También lo puedes poner así. Pero si eso lo reemplazas en el teorema, vas a tener dos variables. Entonces, no me conviene hacer esto. Mejor hago el anterior a teta. Si este es el ángulo teta y la razón es R, el anterior a teta sería teta menos R. Y ahí tengo ya los tres. ¿Y por qué me conviene así? Porque cuando uso el teorema, el menos R con el R se va a cancelar al sumar. Por esa razón lo pongo así. Donde R es la razón. Ahí le daba el ejemplo, por ejemplo, a Luis con los números 2, 5, 8, 11. La razón es 3. Esa es la razón. Pero en el problema no conoces la razón. Por eso le pongo un R. ¿Está bien? Muy bien, Jennifer. Muy bien, Luis. Igual, chicos, si alguna palabra ustedes no entienden, les expliqué una vez. Si no entienden, pueden pedir que lo explique de nuevo. No hay ningún problema. Tomen captura ahí, muchachos. Vamos a pasar a la siguiente propiedad o siguiente teorema, mejor dicho. ¿No? A ver, chicos. A ver, algo están escribiendo, creo. A ver, ¿qué dice Jimmy? ¿Progresión aritmética sería x-1, x y x-1, algo así? Sí, Jimmy. Pero ojo. Ahí la razón es 1. ¿No es cierto? Ahí la razón es 1. Pero en el problema no te dicen que la razón sea 1. Podría ser también x-2, x, x más 2. Podría ser x-10, x, x más 10. Por eso, como la razón no se conoce, yo le pongo x, o bueno, le puse teta menos R, teta y teta más R. Porque R, que es la razón, no se conoce. Pero al final no era necesario conocerlo porque al aplicar el teorema se cancelaba, se cancelaba. ¿Está bien, Jimmy? Ajá, así, así como estás poniendo ahorita, ¿no? x-R, x y x más R. Muy bien, Jimmy, muy bien. Ahora, chicos, miren, estamos viendo recién dos teoremas, ¿no? El primero es con los ángulos internos, que dice que los tres internos suman 180. El segundo es con los ángulos externos, que suman 360. Ahora, el tercer teorema, ¿no? El tercer teorema dice que la medida de un ángulo externo es igual, ¿no? La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Adyacentes quiere decir que está a tu costado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si tú, por ejemplo, ahorita estás en una silla, ¿no? Y viene tu hermanito o tu hermanita y se sienta a tu costado, tú puedes decir que tu hermanito está adyacente a ti. Pero si al frente, ¿no? O en el otro cuarto se ubica tu hermano, entonces vas a decir que tu hermano no está adyacente a ti, ¿no? Entonces, aquí en la figura, por ejemplo, el externo está en este vértice, donde está el X. Ese es el externo. Su adyacente, su adyacente sería el que está acá, mira. Yo le puedo llamar un teta. Ese es su adyacente porque está a su costado. Entonces, los no adyacentes serían el alfa y el beta. Entonces, ¿qué dice el teorema? Mira, la medida de un ángulo externo, o sea, el X, es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Como los no adyacentes son alfa y beta, entonces el X sería alfa más beta, ¿no? Ese es el X, alfa más beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Alfa más beta. ¿Ya? A ver, vamos a ver las preguntas ahí, muchachos. ¿Qué dices, Katie? Katie, ¿qué has puesto? ¿Una carita triste es eso? ¿Qué pasó, Katie? ¿Por qué has puesto esa? Oh, te has confundido, Chafro. ¿Josemaría, qué dice 120? ¿Josemaría, 120, de qué estás? ¿A qué te refieres? No entiendo. Jeremy dice, aguante, me perdí. A ver, está triste. ¿Quién está triste? Katie, por el mensaje anterior, profe. ¿Mensaje anterior? Ah, no lo he leído. ¿Cuál es el mensaje anterior? Tete es igual a 180 menos X. Sí, Exxon. Tete es igual a 180. No, no, no. Ah, quiere que le explique la pregunta anterior. ¿Ah, sí? Y eso quiere ser escrito. No he leído tu mensaje. A ver. ¿Dónde está? No lo veo. No, no lo había leído, Katie. Ahorita lo te explico de nuevo, ¿no? Sí, ya. Sí está bien, Grace. Lo voy a explicar ahí nomás, ¿ya? Miren, ahí al costadito. ¿Vale? El problema era así, Katie. Mira, para ya no regresar a la diapositiva anterior, aquí nomás lo voy a explicar, ¿ya? ¿Está bien? Y luego repito este teorema 3, ¿ya? Luego repito el teorema 3, no se preocupen, ¿ya? Aquí lo voy a explicar, mira. La pregunta anterior decía que los tres ángulos externos, los ángulos externos, me los sé en memoria, porque es una pregunta que ha venido en San Marcos, ¿ya? Dice que están en progresión aritmética. Y te piden un ángulo interno del triángulo. Entonces dibujas tu triángulo por acá. Y como te hablan de los externos, ubicas los externos, ¿no? Estos son los tres externos, ¿ya? Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Qué significa que están en progresión aritmética? Que cada uno de ellos se va formando de acuerdo a una razón. Ejemplos sencillitos, ¿no? Tres, siete, once, quince, etc. Aquí la razón es cuatro, ¿no? Cuatro, más cuatro, más cuatro, etc. Otro ejemplo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí la razón es uno. Uno, 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 ¿no? A eso se refiere con progresión aritmética, ¿no? Pero en este caso yo solamente sé que están en progresión aritmética, pero no sé cuánto es la razón, ¿no? No sé si la razón es uno, es dos, es diez, es cuatro, es raíz de ocho, no se sabe. Entonces le pongo una letra, ¿no? Al primer ángulo le llamo teta. El que viene sería teta más esa razón. O sea, teta más r. La razón es r. Y el anterior a teta es teta menos r, ¿no? Y cumple, mira. El teta menos r le sumas r, le sumas r y te sale teta. Y si a teta le sumas r, te sale teta más r. Esto significa que están en progresión aritmética. Ahora, los tres externos, teta menos r, más teta, más teta, más r, según el segundo teorema, suman 360. El r se cancela. Y te queda teta más teta más teta, tres veces teta, igual a 360. Y teta te sale 120. O sea, ya tengo el ángulo teta, pero ojo, la pregunta era calcular el interno. El interno puede ser aquí, x. ¿Por qué no puede ser en A, profe? ¿Por qué no puede ser en C? Porque no conoces cuánto es r. Solo sabes que teta te ha salido 120, pero el r no se conoce. Entonces, por ahí no voy a calcular nada. En cambio, arriba sí, porque ya sé que teta es 120. Y como están en una misma línea, tú dices, ¿no? x más teta es igual a 180, porque es una misma línea. Voy a reemplazar. x más 120 es igual a 180. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí te sale que x es 60. Ya, x es 60. ¿Está bien? Esa es la idea, ¿ya? Ahora sí, Katie. Ojo, y esa pregunta ha venido dos veces, ¿ah? La siguiente ya no te decían con ángulos externos, sino te decían con ángulos internos, ¿ya? Con ángulos internos. Pero es la misma idea, ¿ya? La misma idea. Ahora, voy a explicar el teorema, que también lo estaban diciendo hace rato, que lo repitan. Mira. Cuando tú tienes un triángulo, muchachos, ¿no? Tienes un triángulo por acá. Este ángulo x es el externo. Y al costadito, el teta, es el interno. ¿No? Estos dos se llaman adyacentes. Porque uno está al costado del otro. Pero, en cambio, si yo dibujo acá un beta y por acá un alfa, beta y x no son adyacentes, porque no está uno al costado del otro. Alfa y x tampoco son adyacentes. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque mira lo que dice el teorema, ¿no? La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Entonces, voy a borrar esa imagen por acá. ¿Ya? Lo voy a borrar. ¿Ya? Y voy a colocar la figura que está, ¿no? Este es el externo x. Alfa y beta son los dos no adyacentes. Y según el teorema, x es alfa más beta. O sea, si beta, por ejemplo, si beta, muchachos, por ejemplo, es 80 y alfa fuese 50, ¿x cuánto sería? 80 más 50, 130. ¿No? Directo nada más, lo sumas, 130. ¿No? Si yo les cambio el valor, por ejemplo, muchachos, ¿no? Les cambio el valor en vez de 50 y 80. Por ejemplo, les pongo así, ¿no? Que alfa sea 60 y que beta sea 90, entonces el x sería 150, ¿no? Porque es la suma. 90 más 60, 150. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para eso, muchachos, ¿ya? Se nos hace tarde. A ver, vamos rapidito, chicos, pero todavía tienen que dar su examen. A ver. Mira, no es la hora. Ya, miren, muchachos. En el triángulo ABC, el ángulo exterior en C mide 150. Y el ángulo B mide el doble del ángulo A. Ojo, el ángulo B dice que mide el doble del ángulo A y te piden cuánto mide el ángulo A. ¿Ya? A ver. Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Está bien? A ver. Según el problema, muchachos, según el problema. Ya, vamos a ponerle ahí con color negro, ya mira. Dice que el ángulo B que está aquí arribita. Ya, ahorita leo lo que me están escribiendo, muchachos. Ya, un ratito. Dice que el ángulo B es el doble del ángulo A. Pero te piden el ángulo A. A ese ángulo A le voy a poner X. Entonces, el ángulo B, como es el doble, sería 2X. Cuando ustedes prolongan, muchachos, cuando ustedes prolongan, ubican el externo en el vértice C. ¿No? Eso ya les expliqué, sino que debes prolongar nada más. ¿No es cierto? Ahora, según el problema, dice que el ángulo externo en el vértice C es 150. Y aplica el teorema, ¿no? Por teorema número 3, ¿no? Teorema 3, muchachos. El ángulo externo, que es 150, es la suma de los dos internos no adyacentes a él. O sea, X más 2X es 150, ¿no? X más 2X es 150. 3X es 150. Por lo tanto, el X es 50. ¿No? El X es 50. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? X es 50. Muy bien, Nicole. Tomen ahí su captura, muchachos, rapidito, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer rapidito la teoría. Cualquier cosita que les explico lo vamos a hacer después, ¿ya? Porque para terminar la teoría y ahí les explico, ¿ya? Porque hay que dar el examen y ahorita se acaba la clase, muchachos, ¿ya? Después no van a tener tiempo para ese examen. El examen debe ser de 10 minutos nomás, ¿ya? A ver, les explico un teorema más. Y hay, o dos teoremas, porque las preguntas del examen vienen hasta el teorema 5, ¿ya? Teorema de correspondencia. En un mismo triángulo, el ángulo interno de mayor medida se le opone el lado de mayor longitud y viceversa, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el triángulo donde hay un ángulo teta y hay un ángulo omega. Al ángulo teta se le opone el lado que mide A y al ángulo omega se le opone el lado que mide C minus Q. Entonces, ¿qué dice esto? Si el lado A es mayor que el lado C, si, solo si, el ángulo teta es mayor que omega. En otras palabras, muchachos, a mayor lado se le opone mayor ángulo. Y a menor lado se le opone menor ángulo. Por ejemplo, a ver. Si yo tengo un triángulo por acá y les digo que este es alfa más 10 y acá simplemente es alfa. ¿Qué lado será mayor, X o Y? ¿Qué lado es mayor? ¿X o Y será mayor? Y es el mayor, ¿no? Y es el mayor, ¿no? Y es el mayor porque se le está oponiendo al mayor ángulo. Alfa más 10 y alfa, el mayor ángulo es alfa más 10. Y a él se le opone el mayor lado, ¿no? También lo puedes hacer así, mira, con los ángulos, ¿ah? Si este lado mide N y este lado mide N más 5. Ahora te cambio la pregunta y te digo, a ver. ¿Qué ángulo es mayor? Ángulo. ¿Qué ángulo es mayor? Muy bien. El mayor ángulo es alfa porque se le está oponiendo al mayor lado que es N más 5, ¿no? Entonces alfa es mayor. ¿Y qué pasaría, muchachos, si te dicen que este lado mide 5 y este lado mide 5? Ahora la pregunta es, ¿qué ángulo es mayor, teta u omega? Si son los lados iguales, 5, 5, ¿qué ángulo es mayor? ¿Teta o omega o son iguales? Ahí no hay mayor ni menor, ¿sino? Ahí no hay mayor ni menor, muchachos. Ahí los dos son iguales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí los dos son iguales. Muy bien. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchachos. Vamos a borrar estos ejemplos. Y eso que te acabo de mencionar lo voy a poner acá, mira. Lo voy a poner aquí. Como observación, ¿no? A lados congruentes se oponen ángulos congruentes y viceversa. Profesor, ¿qué significan congruentes? Misma medida, ¿ya? Misma medida. Eso significa congruentes. Si los lados son que miden A y A, los ángulos también serán teta y teta. ¿Ya, chicos? Tómenle la captura ahí, por favor, rapidito. ¿Ya? Tómenle ahí su captura rapidito, muchachos. Y vamos a pasar a este teorema por aquí. ¿Ya? Teorema de desigualdad triangular o existencia de un triángulo. Así se le llama, ¿ya? Teorema de desigualdad triangular o existencia de un triángulo. Tengo el triángulo de lados A, B y C. Sus medidas son A, B y C. ¿Está bien? Y para que esa figura exista, muchachos, cualquiera de los tres lados tiene que cumplir esa condición. Yo no voy a poner los tres lados. Voy a tomar uno nada más. Por ejemplo, el lado que mide A. Si yo quiero que el triángulo exista, el lado A tiene que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. O sea, mayor que B menos C y menor que B más C. ¿No? Por ejemplo, a ver, muchachos. Este triángulo, ¿existe o no existe? Ese triángulo que he dibujado hoy, de lados 1, 2 y 3, ¿existe o no existe? ¿Qué me dicen ustedes? Si existe. No existe. Algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Cómo compruebo si existe o no existe? Con este teorema, muchachos. Agarra cualquiera, mira. Por ejemplo, agarra el número 3. Si yo aplico el teorema, 3 tiene que ser mayor que la diferencia. Siempre que restes, debe ser el mayor del menor. O sea, 2 menos 1. Pero también tiene que ser a la vez menor que la suma. 2 más 1. 2 menos 1 es 1. Y 2 más 1 es 3. Pregunta, muchachos. Mira esta parte. Pregunta, ¿3 es menor que 3? No. 3 es igual que 3. O sea, no está cumpliendo. No cumple. Y si no cumple, muchachos, el triángulo no existe. No, no existe. A ver, otro ejemplo. Mira arribita, mira arribita. Si yo le coloco lado 5, lado 6, lado 7. Pregunta, ¿el triángulo que está arriba existe o no existe? ¿Qué dicen chicos? ¿El triángulo que está arriba existe? Vamos a ver. Toma un lado, ¿no? Por ejemplo, el lado 7. 7 tiene que ser mayor que la diferencia. 6 menos 5. Menor que la suma. 6 más 5. Entonces, acá te sale 1 y acá te sale 11. Él sí existe, ¿sí no? 1 menor que 7, sí. 7 menor que 11, sí. Sí está cumpliendo. Sí cumple. Sí cumple, muchachos, ¿no? Por lo tanto, este triángulo sí existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí existe. Profe, ¿y así me van a venir en los exámenes? ¿Así me van a poner esto? No, muchachos. Mira, en el examen te va a venir así. Te van a dar un lado 3, un lado 5. Y te van a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mayor valor entero que puede tomar X? ¿Cuál es el mayor valor entero que puede tomar X? Sí, Ariana. Cualquier lado se puede tomar. Cualquier, el que tú quieras. ¿Ya? Sí. A ver, la pregunta es, en la figura, ¿cuál es el lado mayor de X, no? Bueno, le aplicas la existencia, ¿no? X tiene que ser mayor que la diferencia, 5 menos 3. Es menor que la suma, 5 más 3. X tiene que ser mayor que 8 y mayor que 2, ¿no? Perdón, mayor que 2 y menor que 8. ¿Qué valores toma X? 3, 4, 5, 6, 7. Porque es mayor que 2 y menor que 8. ¿Cuál es el mayor? 7. Ese es el mayor. ¿Ya? Muy bien, chicos, este, muchachos, vayan al enlace, por favor. ¿Alguien puede compartir, puede entrar al enlace del examen y compartir el examen por aquí, por favor, para que, como hay alumnos que hoy han comenzado su clase, puedan entrar por aquí nada más por el chat. A ver, ¿quién se hace, quién nos hace ese favor, por favor? Ahí está, muy bien, Alejandra, gracias, ¿no? A ver, todos los alumnos entren por el enlace que ha compartido Alejandra. Y ese es el primer examen. El examen dura 10 minutos, ¿ya, chicos? Máximo 10 minutos, ¿ya? Así que, por favor, vayan a dar su examen y luego les voy a pasar la teoría a sus equipos en PDF para que también resuelvan. Y hay algunas partes que aún falta explicar, lo van a estudiar ustedes, ¿ya, chicos? Así que ahorita concéntrense en su examen, muchachos, ¿ya? Concéntrense en su examen y aprovechen ahí, ¿ya? Vamos, vamos, voy a apagar mi micrófono para no les interrumpa la bulla, ¿ya? Terminen su examen rapidito.